Environment Canada emitió una declaración especial sobre la calidad del aire para la gran área de Toronto y gran parte del sur de Ontario, ya que el humo proveniente de los incendios forestales ha cubierto la región. La agencia advierte que los altos niveles de contaminación del aire pueden ser perjudiciales para la salud de las personas y aconseja a los residentes que tomen medidas para reducir su exposición. El humo se origina tanto en los incendios en la parte este de la provincia como en los incendios en Quebec. La declaración insta a las personas a detener las actividades al aire libre y buscar atención médica si experimentan dificultad para respirar, sibilancias, tos severa, mareos o dolores en el pecho. Se recomienda a las personas con enfermedades pulmonares o cardíacas, adultos mayores, niños, mujeres embarazadas y aquellos que trabajan al aire libre que tomen precauciones adicionales debido al mayor riesgo que enfrentan. Environment Canada también aconseja mantener las puertas y ventanas cerradas en el interior de las residencias, siempre y cuando la temperatura sea cómoda. Mientras tanto, la provincia de Ontario ha experimentado una creciente cantidad de incendios forestales, con un incendio activo cerca de Centennial Lake en el municipio de Greater Madagascar. Las autoridades informan que este incendio es uno de los 21 nuevos que se han iniciado en la provincia desde el fin de semana. Hasta el momento, Canadá ha enfrentado una temporada de incendios especialmente intensa, con más de 424 incendios en todo el país, más de 250 de los cuales se consideran fuera de control. Para Nortv News, informó Alejandro Mateus. Hola amigos, mi nombre es Cristian Santamaría, representante de Direct Nissan. Direct Nissan tiene el mejor servicio al cliente en todo el área de Toronto. Quiero invitarlos a nuestro dealership para que ustedes sean parte de esta experiencia. Estamos ubicados en el 2290 en Battlefield Road en Mississauga. Tenemos los mejores modelos con las mejores ofertas. Somos líderes en aprobaciones y el mejor customer service en GTA. Ya lo saben, comuníquense conmigo al número que aparece en pantalla y síganme en mis redes sociales.